¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta segunda parte de este videojuego de los gatos samurái. Entonces podemos elegir entre la ronda 3 y la ronda 4, pues vamos con el 3, a ver, pues hay que conocerla, dice, hora de variedades de gran quesote. Vamos a ver que planea ahora Jerry, ¿llegó pájaro malo a pavo real? ¿Ah? ¿Qué pájaro malo a pavo real? ¿Llegó? ¿Llegó? ¿La torre pavo real? Ah, ya, es la repetidora de televisión de Pequeño Tokio. El narrador, ¿no? Si capturamos la torre y solo mostramos programas donde salgas. Es que aburrido. O qué chistoso, más bien. Ah, no, manches, qué guapo. Gran quesote debería ser emperador. No, pues sí, una novela, todos me adorarán, no tendrán elección, menos mal que se me ocurrió este plan. Pero si se lo dije hace meses. Cállate, o si no. Ahí tenemos a Dientón. Oh, pero qué oído. Los gatos samurái deben detenerles. Pues ya, nos van a mandar aquí a la acción. Pues ya, de hecho. Ahora, ahora, ahora. A ver qué pasa. Sí, le regreso. De hecho, no he encontrado ningún truco secreto aparte del nivel 1. Pues sí, este podría ser capítulo 1. Oh, pues, corre. Ah, lo pusieron justamente ahí donde se estorba. ¡Ay! Uy, de entre los golpes. Ah, como que ya se está poniendo un poco más difícil el juego, eh. Este ahora sí me lo pusieron, este... Porque no lo puedo alcanzar. Vale, igual con este... No se llama el gato volador. Este... Este... Vaquí gato. A ver... Estuve probando un poco con esta Poli, y Esther, y Guido. Y, pues, es más o menos lo mismo. Speed no cambia mucho en su forma de jugar. Esa n para qué será. Uy. No me aparecen las plataformas. Oh, casi. Lo más difícil son estos enemigos que... Ah, maldito. Ah, desapareció. Bueno. Uy. No, man. Ya, ya me van a... Matar estos y no... No he encontrado ningún corazón. Ah, cállese. Campanita. No se ve... Como nada, ¿no? Que... Escondido, algo así. Vamos a ver. Ya. Ya fui. A ver, vamos a escoger a Guido. Ah, me dejaron ahí donde... Justo donde... ¡Ay! Bueno, no. En las flechas para allá. Este guido como que salta mucho. Ah. Ahí está. ¡Ah! Yo no apreté para que ocurriera. ¡Oh! ¡Oh, no! Ah, como que regresé nomás al salto. Como que se siente que salta más alto, salto así y corre. ¡Oh, no! A esa fuerza hay que pegarla acá arriba. Se van ahí en las plataformas. No pasa nada. Campana. Bueno, aquí pues... Salen los... Los ítems del color del personaje. Otro más. Me imagino que si traes a Batigato. Ah, a ver. No creo que los ítems vuelven a salir. Yo creo que por eso te ponen esta capacidad de aquí, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver si llego... Aquí. Ah, pero... Creo que este... Nada más... Vuelve por un momento. ¡Ay! Apenas, ¿eh? Vamos a probar sus golpes porque... Nunca los he usado para eso. Ah, si se mueven bien feo. Ah, yo pensé que es ciber para abajo. Ah, ¿le dije? Ah, bueno. La TV no debería usarse para el madre. Deberíamos poder ver lo que queramos. Bueno, en aquel entonces. Incluso maratones de... Perdidos. Ah, ¿quién sé qué es eso? Somos los gatos samurai. Bueno. Haciendo su prestación ya. Vamos a ver qué me con el jefazo. Vamos a ver cuál es su patrón. ¡No! ¡Ah! ¡Belima! ¡Uy, no manches! ¡Poly! Nos sacan hasta por acá. A ver. ¡No! ¡Poly, poly, poly! ¡Poly es como que la más agresiva, ¿no? De los tres. Vamos a ver si la de persona es más agresiva. Vamos a ver si ella vea más fuerte. Y vamos a cambiar a... Baty y gato. Batcat le pusieron aquí. ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Usted sabe que cae de ahí! ¡Dios! Era como garrazos, ¿no? Era lo mismo. O sea, tiene el mismo alcance como si fueran... Un espadazo. Aquí está el jefe. Eh, ya no. Hubo presentación. ¡Oh! Eh, como no sé ni siquiera qué hace. ¡No, pues! ¡Pégale! Ya no se baja acá. Ya no me estoy. Creo que va a tener que ser así. Esperarlo y... Como que Poli lo que tiene es que... Después de que tira su golpe, como que... No reacciona. No sé si no es difícil, digo, sabiéndote... Patrones y... Ya había dejado un rato el juego. Ahí está. Acaban de cancelar. Cancelado antes de que se emitiera. ¿Por qué? Señor, por favor. Así no se comporta un famoso. Ay, va a explotar, ¿no? Otra vez. Otro capítulo más. Que ganaron los gatos a morir. Quizá debimos intentarlo en la radio. No, sí. Como que se siente que... Que cada vez está más difícil. Bueno. Entre comillas difícil, ¿no? Princesa Pandemonio. Ándale. A ver si es la princesa. Ahí está. Me aburro tanto. Hora de largarse de aquí. Seguro que encuentro algo divertido fuera. Como siempre pasa en la caricatura, ¿no? Seguro ahí en su castillo. Será mejor que esos campesinos me entretengan o irán a Isla Prisioneros. Ah, sí. Jejeje. Ah, pájaro malo. Ya regresó otra vez. ¿Qué? La princesa... ¿Mi perdida? ¿Sexta? Sí. Mis fuentes dicen que escapó y se dirigió al monte Pou. Ahí es donde estaría el escondite de los cuervos. Podría estar en peligro. Monte Pou es como un fantasma, ¿no? Debemos encontrarla cuanto antes. Me viene enojado ahí. Ah, Speedy otra vez. Ah, bueno. Sí, Speedy como que reacciona más rápido a... Después de tirar el golpe. Uy. Yidu como que es más veloz y... Casi tiene más rango en su salto. Pues sí, digamos sería Speedy más equilibrado. Speedy se ha dicho. Sigo sin encontrar este... Cosas escondidas. A ver, igual que aquí, ¿no? Ratón. Igual tal vez con Gataladro en algún lugar por ahí, ¿no? Que uno... No se imagina tal vez. Pueda... Pueda encontrar algo. ¡Uy! No, ese lo pusieron ahí justo donde... Donde estorba. Ah, mi corazón por lo menos... Bueno, ese... Bueno, no quiero parar ese. Por si te he quitado algo de energía ese. Bueno, si me dejo que era por aquí, ¿qué pasará? Ah. Esta M, ¿quién sabe qué será? Sí, me fijé que me reino. Tener todos los corazones. Tener todos los corazones. Ah, ¿por acá dentro de camino? Ah, ¿por acá dentro de camino? Miren. Ah, miren. Interesante. Ah, ¿no? Ah, ¿no? Es una mona. Por ejemplo, ahí... Nada. A ver. ¡Uy! Ya está. Ah, ese sol, ¿eh? ¿El sol naciente o el sol poniente? Bueno, por lo menos ciertos, este... Patrones de los enemigos. ¡Oh! No sé cómo que son más difíciles de adivinar. Por ejemplo, este. Otro. Ah, por los cuervos. Como que decía que era la guardia de los cuervos, ¿no? Ya, ¿qué fue eso? Chuchegrama para pájaro malo. O sea, telegrama, ¿no? Los gatos samurai. Secuestrando chicas otra vez, ¿eh? Pájaro malo. No aprendiste lo que pasó la última vez. Eres lo peor. O eres de lo peor, a veces. Más que no les ha de haber alcanzado ahí los caracteres. Es que ven aquí pájaro malo. Árale, espada de Jinsu. ¡Oh! ¡Y le dio! ¡Uy! Tengo que irte a ir bien ahí. Ahí, ahí, ahí. Yo creo que hasta aquí lo puedes trabar. Ahí está. Es que sé qué era esa cosa. Bueno, sí, cuervos. Nunca más. Montefulli. Eh, son los gatos pizzeros. Estoy cansado de jugar. Llévenme el castillo a caballito. Es una conejita, ¿no? ¿Eh? Ah, no, macho. Me alegro de que esté bien. Pues sí, pues no te montaron a ti. Llevémosla de vuelta al castillo. Ah, Speedy. Por eso nunca se deja que una princesa se aburra. Ah. Elías se salvó gracias a los gatos. Espera. ¿Dónde está Speedy? Pues es lo mismo que pregunté yo, ¿no? Vuelvan y ayúdenme. Bueno, vamos a seguir entre la etapa de cinco y la seis. Ah, de hecho. Cin... A ver. Cinco es aquí como el castillo, etcétera. La seis es el barco o el mar. La siete es esas torres de allí. Pues bueno, como estamos... Estoy haciendo así como... De a dos rondas. Que realmente serán como capítulos. Yo creo que sí. Más que niveles serán. Yo los tomaré como capítulos. En la serie. Y pues hasta aquí le vamos a dejar. Y pues ya para la próxima, este... Pues nos vemos, ¿no? Hasta pronto sigan. Sigan, ya saben que... Aquí en la descripción les dejo todos los enlaces a mis redes sociales. Y a donde pueden leer también mis historietas gratis. Ojalá las recomienden con sus amigos. Y nos vemos, ¿no? Hasta pronto. Saludos.